La Loba Doña Pina, protagonista de la novela, es llamada por sus conciudadanos La Loba. Es una mujer alta y delgada, con un físico muy sensual, aunque ya no es muy joven. La figura de La Loba despierta una mezcla de envidia y miedo en las otras mujeres de la aldea, que, cuando la ven caminando sola, como un perro callejero, vienen a ser la señal de la cruz. Doña Pina es, por lo tanto, una mujer excluida de la sociedad por culpa de su actitud provocativa y, a veces, diabólica. A pesar de esto, La Loba tiene una hija, Maricha, una dulce y hermosa niña, resignada a estar sola debido a la reputación y el comportamiento de su madre. Un día, La Loba se encuentra con un joven que acaba de regresar del servicio militar, Nani. El muchacho trabaja como obrero en los campos cercanos a su casa, y, en realidad, está enamorado de la hija de La Loba, Marichia. Doña Pina, locamente enamorada del joven, decide casarle con su hija, con el único propósito de tener a Nani en casa, lo más seca posible de ella, para poder seducirlo. El plan diabólico de La Loba se cumple. Nani se casa con Marichia y los dos se van a vivir a la casa de Doña Pina. Al principio, ante los intentos de su madre por seducir a su marido, Marichia está en silencio, pero al final, exasperada, intenta detener a su madre y le ordena que deje de intentar sobornar a Nani. Pero La Loba es imparable, y sigue intentando seducir al marido de su hija. En ese momento, Marichia denuncia a su madre ante la policía, pidiendo que se retire a Doña Pina de su casa. Nani, mientras tanto, es convocado por la policía para justificar las razones de su repentino adulterio hacia su esposa y enfrente a la policía. El hombre se deja llevar por su desesperación total, no negando las traiciones, sino simplemente llorando y gritando que la mujer era la tentación del infierno, y que tenían que meterlo a la cárcel para que nunca la volviera a ver. Las fuerzas policiales ordenan a La Loba que abandone la casa, pero la mujer no quiere irse. Sin embargo, hasta cierto punto, Nani está gravemente herido por una mula, y está en peligro de morir. El sacerdote, sin embargo, no quiere darle los últimos ritos, si La Loba está en casa, y solo entonces Pina decide irse. Un periodo muy corto de serenidad comienza para Marichia y Nani, pero cuando la condición del joven ha mejorado, La Loba regresa a casa. Nani le ruega desesperadamente que lo deje marcharse, que no lo persiga más, pero todo es inútil. Nani finalmente mata a La Loba.